La tarea de ser padre, estoy limpiando las orejitas, estaba terminando de limpiarle y también miren los ojitos de ella como están, están llenos de secreción, de lagañas, mira, mira acá, ponte de este lado Patricio, si ven, ven este ojito que está así, está lleno de lagañas, pero el doctor que lo revisó, la revisó a princesa, no han dicho de hecho cómo queremos ponerla, pero bueno, el doctor mencionó que esto no es grave, que no pasa nada, que es por el polvo en el que ella ha estado, ha vivido la situación en la que ha estado, ella quedó como duquesa, por recomendación nuestra, pero no recuerdo si alguien dijo que quería ponerle otro nombre, leíste en los comentarios del último video, yo lo estuve leyendo, pero no vi algo como una recomendación bonita, así que si alguien tiene una recomendación bonita para ponerle nombre a ella, por ahora se llama duquesa, pero quiero dejar que ustedes le pongan un nombre en esta ocasión, o de pronto por eso un padrino que quiera padrinar, o un padrino o el nombre más votado, que tenga más light el nombre, si, miren, miren, si ves la diferencia, si, como queda, si, y yo me di cuenta, cuando nosotros llegamos ahorita al albergue, duquesita, se chocó como un balde, tú viste, verdad, ahorita, cuando le intentaba coger para limpiarle los ojitos, ya ella se chocó, pero por qué, porque tiene los ojos tan nublados de lagaña, que no, que no ve, miren este ojo ahora, si ven como está, vamos a limpiárselo a duquesa, se ve que ha tenido eso mucho, hace mucho tiempo, si, porque tiene las lagañas muy, muy, muy secas, pero, la idea aquí es garantizar su salud, con el objetivo de que pueda tener un buen parto, y, a ver, todavía tiene, para que pueda tener un buen parto, y no pase, eh, nada grave, a ver, miren, es muchísima la lagaña que sale, si ves, mira, a ver, es, salió, se ve chévere poder documentar el parto de duquesa, si, quieren ver el, el, bueno, no afirmar el parto de duquesa, pero, si, yo les prometo que, eh, si duquesa se hace muy querida, porque, si no se hace querida, significa que a nadie le, 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 le va a interesar a fondo a ver los hijitos, pero, si duquesita, eh, es muy querida en redes sociales, eh, podemos enseñarle los hijitos. ¿Y cómo te das cuenta de que es muy querida? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, uno se da cuenta porque la gente empieza a ponerle nombre, empieza a mirar mucho el video, empieza a, o sea, yo digo, bueno, hay muchos likes, hay muchos comentarios, hay muchas vistas, es como que a duquesa la quieren muchísimo. Como a Plutón, como a Plutón. Como a Plutón. Así que, si, veo que hay mucho cariño de, de parte de duquesa, yo sé que, yo sé que la curiosidad es grande, ustedes quisieran conocer a duquesa, pero, pues, los hijitos de duquesa, así que, van a conocer bien, una faceta nueva, bueno, nueva para ustedes, porque no me han visto otra vez como padre de hijitos chiquitos, van a verme en esa faceta, y ustedes van a ver los hijitos, eh, de duquesa, así que, miren, algo que quería enseñarles, ahora sí que ya puedo tocar a duquesa, miren los dientes de duquesa, si ven, están limpios, no están desgastados, sin sarro, sin sarro, y está bien. Eso quiere decir que duquesa es joven, así que tiene una vida por delante, y aquí nos vamos a asegurar, de garantizar su estado de salud, de que sus hijitos sean adoptados, y de que ella también vaya a un hogar. Después de ser esterilizada, pero es un proceso, así que, si hay un padrino que quiera ponerle nombre a ella, bien. Si en los comentarios ustedes también quieren, eh, eh, poner una sugerencia para ello, bien. Si este contenido les gusta, un like y una compartida siempre ayuda.